Hola mis amores, espero que todos estén sumamente bien, gracias por darle play a este video En el día de hoy les traigo un haul de maquillaje Últimamente me lo han pedido muchísimo, pero les voy a ser totalmente sincera No estoy comprando tanto maquillaje porque considero que tengo suficiente Y gracias a Dios las marcas me envían pues mucho maquillaje cada vez que sacan una colección Pues por eso no estoy comprando tanto maquillaje Pero mi base favorita se me acabó Y yo dije como que ok, tengo que ir a comprarla, ya no tengo, ya no me queda Y cuando fui como que vi varias cositas que ya había estado viendo pero no las había comprado Y terminé comprando varias cosas y es lo que les voy a estar enseñando hoy De lo primero que voy a estar hablando es de la base que fui a comprar Que es mi favorita, ok, está súper sucia Que la puse en donde yo pongo mi maquillaje y eso es un desastre por el momento Pero anyways, está sellado, o sea, está cerrada, es nuevecita, no lo he utilizado Esta es la Super Stay Full Coverage Foundation de Maybelline Yo soy el tono 320 y esta base la amo No creo que tenga mucho que decirles de ella Porque ya lo he hecho en tantas ocasiones que los tengo que tener súper mareados Pero esta base me encanta, es mate, tiene una cobertura espectacular Me encanta, o sea, tengo una reseña de ella en mi canal Les voy a dejar el link aquí abajito para que la vean De verdad que esta base me gusta muchísimo, tiene duración O sea, esto se lo tiene todo Y literalmente no es que yo la utilizo solamente para el diario Yo estoy buscando una base un poquito más ligera para el diario realmente Pero no es que solo la uso para el diario, es que la uso para los eventos Es que la utilizo cuando voy a hacer fotos, cuando voy a hacer algo especial O sea, siempre la uso O sea, esto es de lo primero que les quería hablar Luego de esta base, vi otra colección de bases Que yo dije, ok, la quiero ¿Dónde está? Ok, aquí está La quiero hace mucho tiempo Desde que yo vi las promociones, las primeras promociones A mí como que me llamó la atención mucho Pero como estaba tan in love con esta Pues yo dije como que es básicamente Prometen lo mismo So, no la compré Pero este día, pues, terminé comprándola No aguanté Y estoy hablándoles de la NYX Can't Stop, Won't Stop He escuchado cosas fenomenales de esta base Este... Yo la compré en el tono... Golden El tono 13 Golden Este... Esta base tiene un montón de tonalidades Tiene... No recuerdo exactamente Pero yo les voy a dejar el link abajito De todos los productos de los cuales voy a estar hablando So, que si tienes alguna duda Y quieres ver, pues, precio Y todas esas cositas Pueden entrar a los links Y saben toda esa información Pero esta base es bien mate Es de larga duración Tiene buena cobertura Por lo que he escuchado Es la base que tengo hoy Fue la primera vez que la utilicé ¿Qué les puedo decir? Me gustó Lo que no me gustó Creo Es la combinación De la base Con el primer que utilicé Porque siento que me dejó Varios patches Entonces la voy a estar utilizando Obviamente Porque es que he escuchado tantas cosas buenas Que es que yo estoy casi segura Que me va a encantar Este... No sé La cobertura está muy linda Me gusta Me gusta como se ve Y no solo compré La base Ahí es a donde vamos También compré El primer Can't stop Won't stop También de NYX Este es el primer Que... Es matificante Es para antes de la base Y aquí fue que Como que No sé No sé Debí haber puesto primer En una parte Y en la otra no Pero como este no era un video De primeras impresiones Simplemente me maquillé Con ella Como que Para ver Pues no sé Pero Este... Yo sentí que la consistencia De esto es como Como silicona No sé No sé No sé No sé Voy a estar utilizándolo Y les voy a dejar saber Pero Siento que Los dos juntitos No me gustaron Para como está Mi rostro En estos momentos Y es que El embarazo me tiene El rostro bastante seco So que Si pongo un primer Los perros están Ledrando tenía Pero vamos A olvidarnos de eso Este... Si tengo un primer... Si tengo la cara Bastante sequita Y me pongo un primer De silicona Bien seco Y me pongo encima Una base Modificante Pues obviamente Se va a ver Como que Un poquito raro So voy a estar probando Esto solo Y esto solo Si les interesa Un video más adelante De una reseña De alguno De los dos productos De los dos productos De todo eso Me dejan saber En la cajita de comentarios Que como ya les dije Voy a estar grabándoles Muchos videos También De la misma colección Estuve comprando El Can't Stop Won't Stop Concealer Este es El tono Golden También Wow Que les puedo decir Ustedes saben Cual es mi concealer Favorito de la vida Ustedes saben Y siempre Que es el de Tarte El Shape Tape Y siempre que me preguntan Pero dame uno De bajo costo O sea Dame uno De farmacia Que sea pues Parecido Que sea bueno Y yo siempre Pues me quedo Como que Pensando Y como que No encontraba uno Que yo Encontrara Que tiene Pues buena cobertura Y que me tapara Las ojeras Bien Pero Este es el que estoy Utilizando hoy Yo considero Que se me ve Súper bien De verdad Que me sorprendió Sinceramente No me esperaba Tanto del corrector Me gustó muchísimo Y lo voy a seguir Utilizando Y les voy a estar Dejando saber Que pienso de él Pero By far Hasta ahora Creo que De farmacia Si me preguntan De un corrector Que se asimila Bastante Yo les diría Que este Porque es que La consistencia La sentí bien parecida De la manera En que Espeso El corrector También Como tapo Mis ojeras No sé Me gustó mucho Y lo voy a seguir Utilizando Yo que siempre usaba El de Tarte Y ni siquiera Lo cambiaba Como me dejó Hoy Yo pienso Que si lo voy a estar Utilizando mucho Solo les voy a dejar Saber más adelante Que tal con Este corrector Y tan nuevas Que también Pues estuve comprando Fue esta paleta Que está aquí Que ya salió Hace Tiempito No es como que Súper nueva Y es La Master Bronze De Maybelline Yo soy Súper fan Del Del Master Contour Soy súper fan Del Master Blush Palette Me encantan So Este Es de broncear Y tiene también Tonos para iluminar Déjenme Abrirlo Porque es que estaba Cerradito No lo he utilizado Dice que es el tono 10 Y miren Que Es Bello O sea Puedes broncear tu piel Y también Tiene un iluminador Que eso a mí Como que me dejó Wow Eso me dejó Como que Ok Lo quiero Miren el tono Más oscurito Para broncear Considero que está Súper lindo También De Maybelline Ya este Lo tienen que haber visto En el canal Porque no lo compré El mismo día Que compré Todo esto Este lo compré Aparte Y es el City Bronzer De Maybelline También Wow Es el que tengo Hoy puesto Me encanta Lo utilicé Creo que En el último video Y este es En el tono 300 Es bien oscuro Como que Para mi tono De piel Pero a mí me gusta Así el broncear A mí me gusta Marcarlo mucho So Para mí Eso no es Ningún problema Este Me gusta Muchísimo El día que lo utilicé Por primera vez Como que se los dije Les dije Creo que fue En el último Makeup tutorial Que se los voy a dejar Aquí también Para que lo vean Les dije Como que Ok Tengan cuidado Porque se me fue La mano con él Pero en serio Que me gusta Un montón Desde que lo probé Quité el que estaba En mi cosmetiquera Y dejé este So Es súper bueno Y esto sí Como ya lo he utilizado Aunque es una compra Relativamente nueva Lo puedo recomendar Porque ya llevo Utilizándolo como Alrededor de tres semanas Y me gusta Un montón También Estuve comprando Estas pestañas Que están aquí Son de la marca Kiss Son las Lash Couture Faux Mink Collection Estas son las Jubilee Wow Son las que tengo Hoy puestas Yo Casi siempre Tengo las de Bipolar Eyelashes Que ya les dije Que los pueden seguir En Instagram Tienen pestañas Súper cool Yo casi siempre Estoy utilizando esas Pero quería Unas que fueran Como que Un poquito más Para el diario Que no tuvieran La banda tan ancha Y estas yo considero Que están súper Bonitas Me gustaron muchísimo Y tienen la banda Bien 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 finita No sé si se puede Apreciar muy bien Lo dudo Tiene la banda Bien finita Lo que significa Que si no te quieres Poner liner Simple y sencillamente Te pegas las pestañas Y se ven súper naturales Este A mí realmente Me gustaron Muchísimo Y las puedes conseguir En World Games Índicamente Ese fue el maquillaje Nuevo Que ustedes no habían visto En el canal Pero también Estuve haciendo Otras compritas Y estas fueron En Ulta Estos productos Ya ustedes tienen Que estar cansados De verlos en mi canal Pero se me acabaron Porque es que los uso Tanto Y yo los vuelvo Y los compro Y los vuelvo Y los compro Y los vuelvo Y los compro Porque los amo Voy a comenzar Hablando Del concealer Que les acabo de hablar Hace poco Que fue el Shape Tape De Tarte Este es mi corrector Favorito De toda la vida Que literalmente Desde que lo probé No uso Ningún otro corrector Hasta hoy Que utilicé El de El de Can't Stop One Stop Que es lo que les Estaba hablando Hace varios minutos Este Este corrector Es súper bueno Es un poco costoso Realmente Cuesta No sé Como Veinti algo Si no me equivoco Pero es bien 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 Bueno O sea Es mi corrector Favorito De la vida Vamos a ver Si este llega Aquí tal este No sé Vamos a ver Que pasa Con estos dos Correctores Pero realmente Este corrector Yo Love it Lo amo Lo recomiendo A ojos cerrados Es el mejor corrector Que he tenido Ever Y Para Finalizar Este video Último Pero no menos importante Voy a estar Hablándoles De la Deep Brow Poma Day De Anastasia Es con lo que me hago Mis cejas Yo tengo muchas Muchas preguntas Siempre De mis cejas Me encantan tus cejas Cómo te las maquillas Esto es lo que yo uso He utilizado Otros productos He probado Otros productos Que utilizo Me gustan Pero siempre Vuelvo al mismo Siempre Si yo Tengo un evento Si yo voy A salir Yo siempre Voy a mirar Este producto Por encima De todos Y es En el tono Dark Brown Este tiene un costo De 18 dólares Que es costoso O sea Para hacer una Pumada de cejas Es costoso Pero Wow Dura un montón Y vale la pena Básicamente Eso fue lo que estuve Comprando De maquillaje Si les interesa Ver algún video Relacionado Con alguno De estos productos O con algún Otro producto En específico Me lo pueden comentar En la cajita De comentarios Y nada Mis amores Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos En el próximo video Mua 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 Mua